Creo que se me estaba insinuando. ¡Qué interesante! Tal vez él pensó que yo era gay. ¿Eh? Sí. Ah, ¿y por qué me estás contando esto a mí? ¿A mí qué me importa? A mí no me importa. A mí me vale. Mejor cuéntame, ¿qué comiste hoy? Ah, Rodri, no tienes por qué ponerte a la defensiva. ¡No me estás poniendo a la defensiva! ¿A mí qué me importa un gay que acabas de conocer? A ver, estoy tratando de leer. ¡Rodri! No quería molestarte ni insinuar nada. Solo pienso que es un tema que deberíamos de hablar con naturalidad. ¡Ay, pues yo no, Nicolás! Así que estoy dando por terminada esta conversación. ¿Me entendiste? Fin de la historia. ¡Oh, pero Rodri! ¡Rodri! ¡Pap, pap, pap, pap! ¿Ok? Pero para tu información... Nicolás, estoy tratando de leer, ¿ok? Si fueras puñal... ¡Ay, ya! No estaría mal. ¡Ay, Niki, por favor! Eres mi carnal, aunque seas controversial. ¡Ja! Si en mí fuera real... ¿Qué? Dirías que anormal... ¡En serio! Si dijeras sin chistar... ¡Eh, Rodri, ¿qué crees? ¡Soy gay! Aunque no soy... Disfruto contigo estar... ¿Por qué me ha de importar... ¿Por qué me ha de importar... Hasta bien por ley ser gay? ¡No, soy gay! ¡Si fueras gay! ¡No! ¡Oh! ¡Gol!